Buenas noches, bienvenidos al resumen informativo de esta hora. El imparcial de noticiero Benevisión, le saluda José Manuel Dopaz. Comenzamos. El superintendente de Precios Justos, Andrés Eloy Méndez, informó que desde el primero de noviembre tomarán medidas contra los buhoneros que vendan medicinas, alimentos y productos de higiene personal. Méndez destacó que sólo podrán vender textiles, calzado, artesanía y bisutería. Informó también que estudian el nuevo precio de la harina de maíz precocida. Los parlamentarios de primera justicia aseguran que no aprobarán el presupuesto presentado por el gobierno para el año 2015 por considerar que no garantiza los sueldos de los trabajadores. José Gregorio Vielma Mora, gobernador del Tachira, prometió que este fin de semana será regulado el abastecimiento de combustible en la entidad con la disminución temporal de 10 litros por usuario. La Asociación Venezolana de Clínicas y Hospitales calificó de positivo que el gobierno esté tomando medidas para evitar el posible ingreso del ébola al país, pero considera que debe combatir también la crisis hospitalaria, sobre todo la escasez de medicamentos. El Ministerio Público acusó a ocho hombres por presuntamente estar incursos en el contrabando de 6.000 litros de combustible en del Tamacuro. Carlos Salazar, presidente de la Asociación de Licoreros de Caracas, garantizó la venta de productos para la temporada navideña, aunque con una variedad reducida. El ministro de Energía Eléctrica, Jessy Chacón, informó que con el propósito de mejorar el servicio eléctrico en el país, aceleran el proceso de modernización del sistema. Trabajadores del sector eléctrico agrupados en FETRAELEC protestaron este miércoles ante posible cierre de la única escuela especializada en formar mano de obra para el sector. Fue publicada la primera convocatoria del Comité de Postulaciones Electorales para que organizaciones sociales inscriban a sus candidatos para sustituir a 13 rectores. Según la encuesta nacional, percepciones de la ciudadanía sobre el sistema electoral venezolano presentado por la Universidad Católica Andrés Bello, el 52% de la población no confía en el actual CNE. El ministro para la Defensa, general en jefe Vladimir Padrino López, aseguró que no descansará en la lucha contra el paramilitarismo. El diputado William Dávila solicitó al Papa Francisco que intervenga en la situación del país para que se instaure un diálogo sincero. El diputado Elvis Amoroso informó que este jueves se publicará el reglamento para las evaluaciones de los aspirantes a magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. El economista Pedro Palma asegura que el gobierno venezolano debe realizar un nuevo ajuste cambiario ante la caída en los precios del petróleo. El primer vicepresidente del PSUV, Dios Vago Cabello, se reunió con los cuadros políticos de la zona oriental del país. Los cementerios municipales de Iribarren, en el estado de Lara, tienen cemento para cerrar las fosas para cuatro días más. Temen la suspensión de entierros ante la falta de material. En Aragua, el presidente de la Cámara Municipal de Mario Briseño Iragorri, Javier Colina, acudirá al Tribunal Supremo de Justicia para solicitar la inhabilitación del alcalde de esa jurisdicción, del SOG Guarate. Tomás Guanipa, secretario general de Primera Justicia, afirmó que el gobierno nacional no genera las medidas necesarias para mejorar la vida de los venezolanos. Más de 2.500 transportistas del terminal terrestre de Maracaibo realizaron un paro de actividades para exigir mejoras en la infraestructura de la estación. Evelín Trejo de Rosales, alcaldesa de Maracaibo, exigió al gobierno nacional que los recursos del nuevo presupuesto para el año 2015 sean asignados según las necesidades de cada región. Un tribunal del circuito judicial penal del área metropolitana de Caracas dictó privativa de libertad contra tres mujeres por estar presuntamente vinculadas al asesinato del diputado Robert Serra. En la investigación penal, la actuación del médico forense es esencial para el levantamiento de un cadáver. Conozca su trabajo en una nueva entrega de tecnología criminalística. Cuatro muertos y cuatro heridos dejó un choque frontal entre una van y un camión en la autopista regional del centro. En Caracas, un hombre de 27 años fue asesinado en la avenida Urdaneta frente a Plaza España por una pareja de motorizados. En Cumaná, un hombre resultó abatido al enfrentarse a la policía del Estado Sucre luego de ejecutar un robo a un local comercial. El 6-EPC capturó a Andrés Ramón Gutiérrez presunto autor material del crimen de la educadora Aura Miriam Bolívar cuyo cadáver fue localizado en los teques. En Italia, un sacerdote acabó con su vida luego de reconocer que cometió acciones graves contra una adolescente. En los deportes gigantes y reales definen cuál equipo se convertirá en el nuevo campeón de las grandes ligas. Amigos, muy buenas noches para todos. En Estrenos y Estrellas les traeremos los detalles del nacimiento del hijo del cantante británico Robin Williams mientras que Chino y Nacho promocionarán su disco live en concierto en Miami. Estas y otras informaciones se las estaremos ampliando aquí en Estrenos y Estrellas. Amigos, El Imparcial, también en radio por el Circuito Nacional, Melodía Estéreo.